Mírame a los ojos Y mira este lugar Todas las heridas Quieren respirar Han envejecido Adictos al poder Quiebra sus arrugas Una nueva piel En la sombra del dolor Cae el cielo sobre el suelo La respuesta de ese cambio Eres tú Eres tú Ávate Y sálvate Ávate Y sálvate Caen las fronteras De la desigualdad Vuelven los fantasmas Que no es la humanidad Que no es la humanidad Ávate Y sálvate Ávate Y sálvate En los templos Ama a tu enemigo Fuega tu ambición Sobreviviremos La resolución La resolución Ávate 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 Y sálvate Se disputan Territorios Conquistados Y el sacrificio eres tú Eres tu alma